Debido a que la tormenta tropical Booth se acerca lentamente a Baja California Sur, el Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene la zona de vigilancia desde La Paz hasta Santa Fe, incluido Cabo San Lucas. A las 7 horas, Booth se ubicó a 170 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas y se desplaza hacia el nor-noroeste a 11 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros por hora. De acuerdo con los modelos de trayectoria, se prevé que el ojo del ciclón toque tierra a 50 kilómetros al sureste de La Paz como depresión tropical por la noche o durante la madrugada del viernes. La presencia de ese sistema ocasionará tormentas muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Michoacán, fuertes a muy fuertes en el sur de Sonora, suroeste de Chihuahua, occidente de Durango, Nayarit, Jalisco y Guanajuato. El Meteorológico Nacional recomendó a la población ubicada en las zonas de los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, y a la navegación marítima a extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, Notimex.